220 Ecomedios comienza La Vida en Cada Paso Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra Auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai Acá estamos, hola, bienvenidos a todos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí Carlos Alberto Vanegas hablándole a todos, a toda la audiencia y en este programa, ¿no? La Vida en Cada Paso programa número 18, 30 de diciembre el último programa del año último programa del año así que acá estoy presente porque para las navidades ¿Sabés? El tipo, yo, se fue a descansar aproveché casa quinta, familia, todo lindo, divino así que, este, muy feliz de estar con ustedes toda la audiencia, por supuesto pero también feliz de estar con un equipo que tengo acá a mi lado en principio, bueno, tenemos a nuestro productor del programa que es Daniel Orlando, a mi derecha gracias Dani por estar presente gracias, igualmente a usted y, bueno, allá en los controles a Javier a Javier siempre presente y ustedes, ahora vos Carmencita, Carmen Serra reikista, sensei ya no sé lo que es pero en realidad siempre tiene una palabra de aliento para todos nosotros y esa voz tan especial que es de Ana María Echevarrieta la locutora oficial del programa como te va divina me extrañaron la semana ya, yo no estaba y ya Carmen había tomado la aposta todo, iba a arrancar ella fíjate como le gusta el poder la conducción pero bueno, acá estamos por supuesto ¿a quién no le gusta estar acá? también hay que saber y lo manejaste muy bien el programa pasado lo manejaron muy bien la verdad que hubo problemas desinteligencias pero, gracias a Dios una edición que hizo Javier después pudieron unir lo primero con lo otro con el corte de luz que hubo en el medio que fue terrible pero, al fin todo tiene una solución siempre bueno, y acá por supuesto como yo decía el programa número 18 este, el último programa del año así que felices por por haber a ver cómo sale este programa ¿no? ¿cómo saldrá? muy bien bien ¿cómo pasaron las navidades? hermosa tranquila ¿no? noche buena noche buena noche de paz con la familia feliz qué bueno qué lindo ahora, el 31 tenemos la noche vieja tengo la noche buena la noche vieja y en la noche vieja se dicen hay algunos que dicen es el momento de pedir deseos otros dicen qué momento para decir pedir el casamiento a tu prometida o sea decir quiero casarme con vos justo en la noche vieja para que el año nuevo sea divino pero son costumbres de distintos países o regiones y nosotros tenemos la nuestra por supuesto pero la noche vieja es verdad es como decir bueno preparo todos mis proyectos no proyectos mis deseos para que en el transcurso del año 2022 se cumplan el propósito es los propósitos muy bien y todo con buena onda con paz con felicidad con esto con aquello con todo lo que ya sabemos bueno antes que nada mi locutora preferida divina este este programa está oficiado por por supuesto por Optium Avenida Rivadavia 6176 para quienes deseen comunicarse por favor tienen que llamar al 11 36 79 52 26 11 36 79 52 26 agradecemos también a la línea de productos Mirabai que nos acompañan en todos los programas como así también Alicates Mundial Mundial presente en el mercado por más de 125 años ofreciendo los mejores productos en Alicates Premium para profesionales de la podología y manicuría gracias Mundial por el apoyo de siempre que bueno que bueno a ver aquí tenemos a ver Mirta Abregú María Julia Jali Mariana Molina muchas felicidades de ese equipo agradecida eternamente buenas tardes feliz año bueno nos están deseando Zoraida Romero Paula 690 Jimena Ponce Fuica Mari Estela Quintana Mirta Mancilla bueno a todos ellos y los que no nombré por supuesto este la verdad gracias por los mensajitos y que bueno acá va bajando subiendo la audiencia ¿no? en este momento se están conectando los usuarios viendo el programa por supuesto que aquellos que no lo están viendo tienen la posibilidad de verlo porque va a estar en nuestra plataforma y auspiciaba el programa Mirabai por un lado nos colabora con nosotros Mundial y Mirabai tiene una línea de productos importantes ¿no? si, si por supuesto antes si me permitís quiero invitar a los oyentes e informarles que para participar en el sorteo de hoy todos los conectados en el chat durante el programa escriban estoy participando y automáticamente pueden ser el ganador de la fecha si muy bien Mirabai Mirabai anda buscando la lista de productos y la vez pasada en el programa Carmen la vez pasada ya quedó pendiente el sorteo que vos habías dicho el sorteo de la carta numerológica angelical que tenían que poner la fecha del día que nacieron el mes y agregarle un 6 eso se suma y se lleva un dígito y ese dígito dice que años van a transcurrir bien eso es lo que vos ofrecés claro lo que quedó pendiente es ofrecerles a todos los participantes es el sorteo de una entrada a podoclínica y que es podoclínica podoclínica renacer que hermosa que es la palabra renacer uno habla de renacimiento y esto es como la navidad en la navidad renacemos ¿cierto? pero vuelve podoclínica 2022 el renacimiento el 4 de diciembre del 2022 en el majestuoso teatro astral Optium presenta las grandes novedades para una podología de vanguardia y ultramoderna Optium acompaña el crecimiento profesional muy bien este evento sensacional el año que viene por eso para que se haga para que no haya ningún problema por favor por favor vacúnense aplíquense las vacunas los que tienen la primera dosis vayan por la segunda después por la tercera cuidémonos todos porque de esa manera la cosa se va digamos va a estar un poco más tranquilo todo pero si no nos cuidamos este vamos a sufrir las consecuencias de tener limitaciones de tener limitaciones para estar juntos para compartir y cuidado porque también nos puede ir la vida y realmente tomemos conciencia de esto esto no es un problema ni político ni no porque cuál es el fundamento de no vacunarnos pero si el 90 o 95% del mundo se está vacunando y está todo andando bien ¿por qué tenemos un 10% que dice que no? cuando las cosas están funcionando eso es muy importante porque yo la verdad que tengo ganas de que el podocrínica se haga y que nos podamos juntar y no que si esto sea otra vez una quinta ola una sexta ola y bueno te digo la verdad no sé dónde vamos a parar pero yo tengo fe de que todos vamos a tomar conciencia y creo que sí porque realmente por lo que veo en la tele hay mucha gente que está interesada en vacunarse y no y que se hace el testeo para tener la seguridad de no contagiar al otro claro claro qué bueno qué bueno bueno acá tenemos a Marta Portillo Teresita Torres Blanca Espinosa Estefanía Corrari María Esther López Cristina Graciano Sara Machado María Esther López María Adelina Jiménez Ana Borjas Nancy Reuque bueno todos ellos nos están acompañando nos están dando deseos y también están diciendo estoy participando en la entrada a Podoclínica Podoclínica hay un estimativo es una entrada un poco picante el valor es picante vamos a hacer una promoción ya estamos en los últimos detalles de ese número promocional al 50% seguro para que tenga mucha la gente los colegas tengan mucha posibilidad de comprar la entrada y poder estar presentes el 4 de diciembre del año 2022 y no les digo nada a los temas que estamos preparando bueno cuando hablamos de Mirabay decime a ver Anita los productos de Mirabay como no ciclofusión NAT DESBRIC RS15 INTERPOLTAC POLSEC AERO FUNTAL FUNTAL EMIBLAT DEPORT PLUS CERO GRAMS EPIDER BLAND LUCIDER REFRESH UMELASTIC CREMA CEROVAC CEROVAC FORTE EPIDERMAX PROTEDER PLUS NOVO que bueno esa es la línea actual de los productos que ahora viene PROTEDIAP va a venir PROTEDIAP en el OZOL en distintas versiones digamos en un virtual piel virtual un PROTEDIAP para pacientes diabéticos y a la vez una crema para pacientes diabéticos y estamos trabajando en estos dos productos que va a ser un éxito total un gol total bueno ahí tengo Alejandra Jaurech ahí sé tanto que no te veo no sé nada de vos Ale te mando un beso enorme gracias por estar viéndonos participando Jaurech que es pariente de el famoso Jaurech interesante viste el radical Jaurech bueno decía hablando de los productos de Mirabay es una línea exclusiva pero específica y donde todos los podólogos tienen la posibilidad de acceder al conocimiento de la aplicación de estos productos porque no es un producto así que te lo ponés no, no, no cada uno de ellos son específicos para justamente patologías específicas estamos dentro de una línea dermocosmética aprobado por supuesto todos los productos tienen aprobación de ADMAT y cuando hablo de la aprobación de ADMAT quiere decir que están regidos por una resolución R155 barra 98 y esto hace que el producto está testeado de esta manera y se necesita una aprobación si no tiene el RS155 el producto no es estrucho así te lo digo tiene que decir RS155 por supuesto lote y todo lo demás como cualquier otro producto bueno siguiendo la línea conceptual de nuestro trabajo vamos a hablar un poco de patologías o de podología no sé si se acuerdan que en el programa no sé en el anterior no en el otro programa habíamos hablado esto es el programa habíamos hablado chicas y audiencia de la talalgia se acuerdan talalgia y yo dije que íbamos a hablar de algo de una talalgia muy específica y especial y esta esta patología ocurre en los chicos en los niños en gente joven donde practican deportes de alto impacto cuando hay un deporte de alto impacto de pronto puede ocurrir que haya un dolor intenso en el talón a ver entonces para analizar esta patología hay que descartarlo por supuesto y se determina a través de un diagnóstico por imagen y en este caso una simple radiografía ¿qué es lo que sucede? en los huesos el crecimiento de los huesos en la temprana edad hay un cartílago que se llama el cartílago de crecimiento y ese cartílago es que está en el extremo del hueso en el extremo del hueso o sea que tenés el hueso que es la diáfisis y la epífisis en la punta del hueso hay un cartílago es gomoso es un tejido blando gomoso pero es donde hay una unión entre ese cartílago y justamente y el hueso que está creciendo entonces cuando hay impactos fuertes ese cartílago se mueve se desacomoda y puede generar un dolor impresionante esto se llama la enfermedad de sever y esto ocurre justamente es lo que se llama osteocondritis algunos le dicen osteocondritis en general el término en general porque no es solamente que ocurre en el talón los puntos de osificación de los huesos por ejemplo los metatarsianos tenemos el coler 1 en el escafoides el coler 2 bueno y así hay distintas enfermedades la enfermedad de renander que es donde están los sesamoideos entonces tienes la sesamoiditis ¿por qué? por impactos violentos ahora si el niño no tiene impactos violentos y tiene un dolor de talón o una metatarsalgia quizás haya que descartar otras patologías por ejemplo una tendinitis podríamos descartar que haya un problema óseo severo un problema articular severo pero si el niño tiene mucha actividad seguramente va a haber que calmar la actividad de él y no se necesita ningún yeso nada que se parezca ahora si fue muy fuerte digamos el golpe o el impacto y hubo una fractura del cartílago a veces se necesita una férula o se necesita colocar un yeso y ese yeso es para inmovilizar la zona y dejar que ese hueso que el cartílago de crecimiento se vaya acomodando cuidado con esto a veces se necesita cuando es grave la fractura del cartílago se necesita de pronto una intervención quirúrgica ¿por qué? porque puede haber un problema inclusive de acortamiento de la pierna o puede estar inclinado hacia un lugar y haya un mal crecimiento óseo y hay que tener mucho cuidado con esto por ejemplo yo acá bueno por ejemplo si vos tenés el escafoides tenés el escafoides y el cuboides el escafoides que se conecta con el astraga lo tenés cóler 1 cóler 1 es un huesito del escafoides que también se puede necrosar y es necrosar se perjudica muchísimo por la falta de hidratación en la zona a ver vos podés tener también las chicas bailarinas cuando están trabajan en punta y golpean las cabecitas metatarsianas en la temprana edad se resiente mucho justamente los cartílagos ¿no? este cartílago de crecimiento es como que se rompe o se corre mejor dicho se desprende del hueso y ahí se necesita parar con la actividad que es muy importante porque si no no lo recuperamos nunca esto es muy importante porque esto sería cóler 2 o en fin de Freiber que se llama cóler 2 entonces es cuando a las chicas las bailarinas fundamentalmente que les den las cabecitas metatarsianas esto se ve en una radiografía simplemente si no hay otras o sea puede haber otras patologías si no realiza ningún baile como ya lo aclaré antes por supuesto ¿no? o sea ahí puede haber bursitis quistes óseos trastornos articulares pero siempre estamos hablando de deportes de niños de 5 años a 13 años 14 años porque los cartílagos de crecimiento es hasta los 20 20 y pico de años está presente los huesos no todos son iguales pero quiere decir que los huesos cuando ya terminan de crecer el cartílago de crecimiento se funde con el hueso y se hace una sola masa ósea eso es muy importante pero en el mientras tanto mientras se está desarrollando la criatura hay que tener mucho cuidado con los deportes de alto impacto esto había quedado pendiente ya de hablarlo la vez pasada digamos que la osteocondritis contra vez cartílago ¿no? las osteocondritis entonces tenés coler 1 coler 2 tenés sever que es la que estamos hablando podés tener una enfermedad de renander también y así sucesivamente distintas patologías por distintos lugares que haya problemas en el cartílago de crecimiento ¿qué hace el podólogo? bueno él puede decir en un diagnóstico presuntivo es decir mira tenés señora mamá tiene 12 años el niño hace deporte sí juega al gole y juega esto bueno entonces ¿por qué no verifica? vaya a un traumatólogo que le tomen una radiografía que verifiquen y en un diagnóstico diferencial determine si realmente estamos ante la enfermedad de sever en el caso del talón o la bailarina en el coler 2 pero esto es nosotros no podemos diagnosticar estamos haciendo un prediagnóstico y una orientación correcta a la mamá ¿pero por qué? porque es una criatura porque está haciendo deporte porque está creciendo eso es lo que sí tenemos que tener en cuenta por supuesto desde ya bajar la actividad cambio de calzado calzado cómodo para que ese cartílago se recupere ¿le gustó? sí por supuesto ¿fue interesante? sí ¿lo sabía? no ¿sabías que? todo esto ¿sabías que? gigante bueno María Esther Píriz María Esther Píriz Micala Gutiérrez Roxana Luna Rosa Sánchez Valeria González Juana Moreda Balmi Arce Roxana Rosa Sánchez Liliana Paz Liliana Paz no perdón todos estamos participando sucede siempre con tanta ella también alaga da elogios colegas gracias por estar presentes hoy es un día estamos todos trabajando y que haya muchos colegas presentes en este momento escuchándolo a radio la verdad con este calor con toda esta historia la verdad que tener ganas también de escucharnos nosotros y con tanta pavada Carmencita a ver tengo no estamos casi en el y media ¿no? estamos en 14.25 Javier nos quedan 5 minutitos me dice ahí sí es verdad ¿qué tenemos para hoy? habíamos hablado ¿te acordás? cuando hablamos por teléfono y nos dijimos mira hoy es un día estamos a fin de año estamos con los proyectos con las ganas y yo quiero tener éxito la verdad yo quiero tener éxito el año que viene porque si tuve un poquito de éxito este año yo la verdad que quisiera tenerlo pero también está el caso que me ha pasado porque a mí me ha pasado de que me cae una vez me cae dos me cae tres y una vez dije la verdad una vez dije ningún esfuerzo ya vale la pena en mi vida ya estoy harto estoy me persiguen los perros ya tengo que ir a la iglesia caminando llegar a la iglesia caminando tener que colgarme en un cornito rojo gigante andar con crucifijos porque llega un momento que no sabe qué hacer pero pasa que parece que estás por los perros ¿no? entonces yo la pregunta que lo que quiero preguntarte que te comentaba es ¿por qué no tocar el tema del éxito y el fracaso ¿no? porque tienen mucho que ver uno con el otro claro porque son pares vos elegís seguís en el éxito o salís en este estado de confort que te lleva al fracaso se puede y no tiene que ver con la edad tiene que ver con el deseo porque fíjate que tu carrera máxima fuerte comenzó a los 57 años está en el libro en el libro como el hombre éxito estás descubriendo mi edad la edad del alma ¿la cuenta Daniel lo que son estas pibas? ¿la cuenta? no a ellas no les gusta pero a vos te mandan al frente no pero lo bueno es que vos sos el ejemplo de que se puede sí sin excusas todos podemos sí y no tiene que ver con la edad tiene que ver con el deseo y sentir el éxito si sentimos el éxito atraemos el éxito sí ahora vos sabés que esto para vos Anita sí cómo no acción porque uno tiene que ponerse en acción sí fundamental uno tiene que ponerse en acción pero para ponerte en acción tenés que decidir algo tengo que tomar una decisión de algo hablábamos te acordás de este tema de decidir cosas estamos en un crucijado pero a veces decido mal entonces yo me pongo en acción tengo este proyecto digo uuuh che pero decidí mal encima te castigás sino otra vez me equivoqué otra vez me quemo con leche bueno eso también influye porque vos tenés que hacer acciones y tenés que tomar decisiones y cuando tomás decisiones podés equivocarte el resultado hizo un fracaso claro pero la suma de fracasos te puede llevar al éxito muy bien esa es la famosa de Edison que 101 y no sé cuántas pruebas hizo las bombitas hasta que la número 1000 la 101 y se encendió la luz y se encendió sí es verdad eso también insistente el tipo y estamos en 28 nos queda un minuto y medio sí algo más y seguimos hablando igual sí lo bueno es la oportunidad que tenemos hoy víspera del año que se va para decidir todo lo bueno que pasó este año lo tengo que tener presente y todo lo malo decido dejarlo dejo atrás y sigo mirando hacia adelante sí pero todo lo malo decido dejarlo y a veces no podés dejarlo hay que dejarlo suponte que tenés una relación psicopática tu pareja es un una psicópata o un psicópata no importa y viste que vos el otro nunca tiene la culpa y vos encima tienes la habilidad de hacerte sentir que vos sos culpable fijate vos en una relación re tóxica que terminan siendo tóxicas y vos pensás que realmente el enfermo sos vos no que el tóxico sos vos cuando el tóxico es el otro en realidad los dos están enfermos de alguna manera exactamente porque si vos estás en un estado de paz no podés estar en la guerra entonces yo creo que es tomar la decisión de decir como quiero seguir seguimos en el próximo bloque seguimos estamos ya terminando la primera parte del programa y le quiero mandar un saludo a mi mamá a mi viejita linda que en este momento acá me está diciendo la enfermera que la cuida me está diciendo acá está tu mami este mamá te quiero mucho vieja nos vemos pronto ahora para el 31 estamos ahí comiéndonos un beso grande querida fina un beso fina para vos un saludo especial un saludo para la fina grande la fina grande y Daniel también acá te mando un saludo aunque no lo mandó lo puse yo esto no importa en otra cosa el tipo está ahí está haciendo números no sé qué hace bueno Javier mirá estamos en 3041 dale un corte y nos vamos en 5 minutos estamos gracias vamos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información esta es la banda de sonido de todas las niñas y niños de entre 3 y 11 años que se están vacunando contra el COVID-19 todos somos héroes anónimos sí porque cada vez son más los que tienen el poder para vencerlo la vacunación es la salida es buena para vos es buena para todas y todos informate en argentina.gov.ar barra vacuna COVID Argentina te cuida Ministerio de Salud Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en Facebook Ecomedios Live por AM 1220 Ecomedios estamos compartiendo la vida en cada paso con la conducción de Carlos Alberto Vanegas Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra bien acá estamos nuevamente a ver María Esther Píriz decía Rosa Sánchez Valeria González Valmi Arce quiero saber quién fue el primero el primero está en el programa Eva Romero hola mis amores qué calor me pone la P bien y sí Eva tiene razón Laura Novelli el segundo Cristina Aulesia la tercera Marcela Rossini Cristina Graciano y así sigue Mónica Avalay Vanessa Maidana bien por ahí vi a María Eugenia Scaramalis gracias Eugenia por estar con nosotros también y a mucha gente que nos sigue permanentemente y la última en engancharse que la tengo acá a ver a ver a ver a ver vamos última Noelia Rivero bueno de Chaco Noelia Rivero qué haces Noé Noé de Chaco por Dios querida ella colegas quiero que sepan que Noé es una de mis alumnas preferidas había estudiado en el Instituto Mitre realmente bien y está en Chaco dando el podo cosmiatría a colegas de Chaco qué interesante ¿no? llevando el apodo a otro extremo que me imagino ¿no? que debe haber debe hacer un calor por esa zona impresionante bueno Margarita Pocobi Margarita Pocobi muy bien Virginia Burgos y así siguen todos Noelia entonces saludo Carlos te adoro muchas gracias de Chaco Noelia nuevamente gracias por estar bueno son muchos los que nos siguen permanentemente y a ver sorteo anunciamos quién ha sido favorecido ¿ya lo tenés? ¿de sorteo? ¿ya lo hiciste? del programa pasado el de Carmen el de Carmen sí bueno ha salido favorecida Vanessa Maidana Vanessa Maidana un aplauso muy bien y Vanessa te damos el teléfono para que te contactes directamente con Carmen al 11 54 64 06 39 te lo repito 11 54 64 06 39 bien bueno después hacemos el sorteo del podo clínica ¿sí? eh estábamos entonces contamos en lo del éxito el fracaso y esto que llegamos en el balance del año que es hoy y lo que resta de mañana es decir ¿qué aprendí este año? porque todos los años vamos aprendiendo ¿y qué hago con lo que aprendí? claro porque si repetimos lo mismo seguimos con el mismo conflicto pero si decidimos esa es la decisión cambiar algo cambiamos la forma de pensar o la forma de proceder y eso nos permite el éxito bueno eso tiene que ver con el fracaso o el éxito y y si realmente sos una persona depresiva y entonces vos decís no pero todo me sale mal mi vida es un nada es un pelmazo esto no me ayuda a nadie no me alcanza nada ¿qué haces con una persona así si te toca un depresivo? bueno esa persona está en un sector digamos de confort ¿qué significa? estoy acá y me quedo y sigo pero si sale de ese espacio de soledad de depresión de tristeza empieza su cambio pero tiene que decidirlo claro si no te tirás ahí como hoja seca al viento vas para cualquier lado y es una decisión despertarse lavarse la cara y decir bueno mi vida tiene que cambiar y esto es para todos tenemos que tomar esa decisión mañana y decir a partir del 1 de enero que es un año 6 maravilloso rodeado de ángeles hagamos el propósito del éxito nos merecemos el éxito y el éxito va a estar escuchándonos y va a estar acompañándonos claro vos sabés que cuando vos decís eso me vino a la mente ¿no? cuántas mujeres hablo ahora de las mujeres cuántas mujeres que son mamás que tienen dos niños y que tienen una relación tóxica ¿no? y que ella desea tener éxito porque quiere tenerlo pero tiene tanta obligación con los niños con esto porque lo que es el trabajo de una ama de casa a la vez si trabaja tener que estar lavando tener en cuenta la ropa bueno todo lo que sabemos que hace una mujer en la casa que parece que no hace nada y yo te quiero ver haciéndolo un día hace muchísimo hace muchísimo es verdad yo creo que tiene que haber una jubilación importante y jugosa por todo el trabajo que hace nada más siendo la mujer de la casa pero suponte que depende del marido de que el alquiler depende de que quiere tomar esa decisión que vos decís quiero yo cambiar mi vida y resulta que no lo puedo hacer porque dependo de ahí está el tema dependo de es el despertar decir bueno a partir del 2022 empiezo a estudiar algo lo que sea en la forma que pueda y empezar a practicar con sus manos lo que pueda hacer ahí está ya está ya está chicas podocosmiatría ya independiente generas tu dinero si, si, si de a poquito no lo digas no lo tires por ahí lo quemás a ver y se va a gratificar porque se va a dar cuenta que puede hacerlo cuántas chicas nosotros recibimos en octubre cuánta gente ya se separa si, porque se separaron porque se dieron cuenta que querían otra vida y realmente la mujer está cambiando está decidiendo y no quiere ser maltratada y muchas veces por lo económico se quedan con el maltrato pero ahora cambió la mujer quiere vivir me parece correcto porque igual va a seguir trabajando igual va a seguir educando al hijo pero va a tener una gratificación económica y todos necesitamos esa gratificación económica disponer de comprarme un perfume disponer de ir a la peluquería que bueno que bueno si, porque a pesar de todos los problemas que puede haber en el país teniendo una profesión que sea rentable la podología para mi es re rentable lo que no es rentable es lo que está establecido una cosa es lo que está establecido en la podología todo con lo mismo atención es de una hora y cuarto cobrando cualquier patología lo mismo no hay arancel discriminado no es lo mismo atender una unicocriptosis de primero a tercer estadio a un barrido de placa total cuando está la unicomicosis entonces si vos tenés una uña las uñas del pie contaminadas con hongos la uña engrosada amarilla, negra, verdusca y cobras lo que es una atención básica y tenés un problema entonces estás trabajando gratis y eso es lamentablemente es la media en el país cuando el país cuando los colegas en general del país discriminen los aranceles y se hagan valorar por lo que hacen pero primero hay que saberlo hacer porque yo creo que cuando no valorás tu trabajo es cuando estás insegura de tu trabajo cuando vos no tenés seguridad de lo que haces yo no sé si estoy haciendo esta uña encriptada es que yo si me va a ir bien o yo por la duda como no sé si me va a ir bien y le digo y son mil pesos cuando realmente tenés que cobrar cinco pero si lo cobras cinco si sabés lo que tenés que hacer cuando uno sabe lo que se debe hacer y estás seguro de lo que de lo que está haciendo que ojo también puede fallar no dudás porque hay que valorar el trabajo hay que valorar porque el podólogo en general no está valorizado él mismo no se valoriza y entonces claro ¿qué es lo que pasa? vos estás en un barrio y vos tenés qué sé yo 50 podólogos en general entre pedicuros y podólogos y están peleándose quién cobra más barato entonces terminas cobrando 500 pesos una atención porque el otro cobró 600 y después el de 500 termina el de abajo con 400 chicas ¿a dónde vamos a ir a parar? pero vos cobras lo que se deba cobrar eso sí tenés que tener el éxito como vos decís ¿no Carmen? y la técnica muy bien tenés que tener un consultorio de a poquito juntar la moneda qué sé yo el oro que está guardado en la casa de tu abuela que lo tiene ahí abuela dámelo vendelo y me compro el sillón me compro esto me pongo porcelanato en todos lados amado esposo por favor ayudame y así y créanme que van a salir adelante y nosotros tenemos el testimonio pero yo te puedo hablar así porque yo soy ejemplo de lo que estoy diciendo ¿cómo empecé yo? con un maletincito haciendo domicilios y haciendo pileta los domingos en Danubio Azul encerrado en Danubio Azul los domingos ahí para juntar la moneda no bueno pero al principio es sacrificado pero no importa pero tenía un objetivo el éxito estaba llamándote exactamente no es que de golpe ay pero ¿cómo hago? vos persevera y triunfarás ¿no? tal cual ¿qué opinás vos? a ver pensaba justo en el tema de perseverancia como en la vida muchas veces dejamos de lado cosas que si hubiéramos sido perseverantes hubiéramos logrado el éxito y las abandonamos y volvemos a hacer otra y estamos en ese vaivén la perseverancia es muy importante muy importante y fundamentalmente estar preparado para como el caso de los podoclínicos podoclínicos es el 4 de diciembre de 2020 ¿puedo acotar algo? a veces sí a veces no 4 de diciembre de 2022 4 y si sumamos todo 4 ¿qué significa el trabajo? es la garantía de que van a aprender a trabajar más y mejor el número 4 es trabajo te hago una pregunta Carmen vos cuando andás por la vida si estás sumando números todo el tiempo esto es un 6 esto es un 4 entro acá es un 8 salgo de acá y va a ser un 7 les voy a regalar un dato a nuestros oyentes mis aranceles siempre dan 8 ¡au! que bueno 7.100 17.000 26.000 depende lo que cobras caro siempre de bueno vale entonces todo da 8 ¿por qué? porque el 8 pido, recibo y agradezco es el número del éxito y del dinero de nuevo pido recibo y agradezco ¡ah! muy bien el 8 acostado es el infinito también todo viene todo viene todo viene o sea el 8 acostúmbrense a que la tarifa de 8 pueden cobrarla 2.600 1.700 bueno cada uno sabe sus aranceles claro pero empiecen y se van a dar cuenta como el 8 se multiplica muy bien muy bien algo que agregar quizás no con respecto a los números no no a lo que quieras ahora son libre ah hablame de no sé las vacas vuelan algo que se te ocurra bueno voy a a dejar a los oyentes y a quienes nos acompañan el sabías que bueno hay un sabías que y después necesito que me hables de dos cremas bueno como no o querés que hable de las cremas háblame de las cremitas como no sí sí mira a mí me interesa que me hables del epidermax y del Cerovac perfecto comenzamos por Cerovac Forte a ver está bien un peeling para la piel áspera reseca y rugosa con poca elasticidad tu mejor opción exfoliante limpia tu piel de impurezas mejora su elasticidad es un excelente querato regulador belleza para los pies talones codos y rodillas línea Mirabay esto es Cerovac Forte Carlos lo voy a aclarar sí Cerovac Forte es una crema la verdad es una maravilla es querato reguladora o sea lo que realiza es un peeling dérmico fabuloso como bien decías vos en las rodillas en los codos inclusive yo mismo lo llegué a usar en el rostro o sea no es una crema digamos que se vende como para el rostro no es así quiero ser franco pero digo de la bondad de la crema para atenuar las líneas las arrugas atenúa las arrugas claro es un peeling pero es tan suave que lo va llevando y va naturalizando la piel la va dejando más natural y fresca en las rodillas inclusive las rodillas y talones pero no solo eso vieron que hay personas que tienen las uñas que generan mucha cutícula entonces dicen sacame la cutícula realmente el podólogo es reacio a las cutículas por eso lo hace con torno con fresa roma de diamante para que no lastimar y no agredir la piel no usa el repujador como hace la manicura que está mal porque si yo fuera manicuro no haría eso tampoco porque estamos arruinando ese burlete tan biológico y natural porque ahí es puerta de entrada pero con la crema que era todo reguladora vos friccionás la cremita los deditos todas las deditos es antimicótica y por otro lado te deja la pielcita muy tarsa y suave al cabo de 7 días y los talones también andan muy bien eso es cero vac forte tiene ácido salicílico y urea vamos a epidermax como no si tenés la piel reseca tirante epidermax es la solución una crema de hidratación intensiva emoliente protectora de la piel regula el pH aporta humedad y evita la evaporación bien el epidermax es una crema muy bien utilizada para las pieles finas tirantes lisas descamativas piel fina lisa tirante descamativa en el caso de pacientes gerontes o pacientes donde tiene disminuida la calidad de la piel por la diabetes entonces la diabetes lo que a veces cuando no hay una diabetes bien controlada las glándulas sudoríparas y sebáceas al haber un problema nutricional por los capilares los capilares se van muriendo se van cerrando entonces las sebáceas no responden a la esa sebo natural que la piel recibe para cuidarla entonces y tampoco la humedad la aumentación entonces lo que hace epidermax es reemplazar esto que no tiene y cumple una función muy bien entonces para las pieles lisas tirantes y descamativas y resecas por supuesto es una crema importantísima está teniendo muchas salidas es una crema que hubo que imponerla pero aquellos que la utilizan se dieron cuenta que realmente es muy buena bueno interesante el tema de las cremas tenemos 1449 podemos hablar de tu sabías que bueno como no sabías que si la abeja desapareciera de la superficie del lobo al hombre solo le quedarían cuatro años de vida sin abejas no hay polinización ni hierba ni animales ni hombres Albert Einstein sin abejas ¿te imaginás los que por cuidar las cosechas todos los venenos que tiran y cuantas abejitas en Córdoba por ejemplo hace mucho han muerto ¿no? hay que tener cuidado con eso tenemos que tener mucha conciencia y fundamentalmente a los productores porque habría que buscar maneras ecológicas para encontrar la vuelta también porque tenemos que cuidar al planeta pero para eso hay que crear conciencia sé que ya en los colegios están a los chicos se los educa para crear conciencia entonces es muy importante te imaginas un chico que le creas conciencia y él tiene mañana un campo y lo va a pensar tenemos que cambiar la mente porque todo es negocio ¿no? pero este negocio va a acabar con el mundo tristemente bueno y Carlitos la miel es muy importante porque es el único alimento natural que se produce sin destruir ninguna forma de vida impresionante sí tal cual bueno me gustó mucho tú sabías que da para es muy profundo es un tomar conciencia ¿no? aparte son un equipo trabajan en equipo y esa es la importancia es un ejemplo de cómo trabajando en equipo se puede y sí y sí es un equipo Opción es un equipo totalmente un equipazo tenemos un equipazo trabaja codo a codo con ganas y cada uno es valorado a su forma los que están dentro y los que están fuera también porque nosotros tenemos grupos de profesoras que no están todavía dentro trabajando pero son valoradas permanentemente ¿no? estamos en contacto estamos en contacto a ver Carmencita ¿sabías que? ¿sabías que no siempre el fin de año era el 31 de diciembre? antiguamente era en marzo y después Julio César el emperador decidió que sea el primero de enero y luego el papa Gregorio también dijo bueno o sea que desde Julio César hasta el papa Gregorio afirmaron que sea el primero de enero y otra cosa ah bueno acá tenemos sigue no el primero de enero estaba bueno para marzo no así no tenemos que empezar el colegio todo ¿por qué se comen 12 uvas en el año nuevo? y yo lo he comido a la verdad yo nunca supe bueno es una costumbre que viene de la aristocracia de Europa donde comían uvas con champán entonces los agricultores comenzaron a comer uvas y hasta el día de hoy en España se comen 12 uvas que significa la abundancia de lo que viene bien y ya que estamos bien sabías que ya que me hiciste acordar en un arbolito de navidad el moño los moños y la cinta ¿sabes para qué es? no ah mira yo hablé de las esferas pero no de los moños no 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 es hacia lo que es la unión familiar mira tiene que ver con todo lo que cinta moños yo le decía le contaba a mis hijos el otro día cuando nos reunimos en mi casa porque yo la adorné toda ¿no? mi departamento y dice che que bien que está adornado todo pusiste luces de acá moños de allá así y le digo ¿sabes por qué? porque no es todo cargar al arbolito solamente no la casa es la casa también y tenés que sentirla linda con las luces con las luces doradas con luz azul y te digo la verdad porque uno se siente bien el espíritu de navidad habita en esa casa si yo te digo a mi me hace muy bien verlo con alegría porque aparte considero que la navidad que ya fue a so es mágica total tiene una magia y esa magia bueno la creamos nosotros también y queda en tu nieta o en mi nieta porque se van a acordar del abuelo armando el arbolito o de la abuela preparando todo entonces eso queda en la memoria y es buenísimo es verdad es verdad bueno y los angelitos cuando vos ponés angelitos en el arbolito de navidad ¿qué son los angelitos? bueno vos ya tenés no me importa pero me gusta no los angelitos es la conexión de lo terrenal con lo espiritual lo espiritual y es como que vos tenés esa conexión ¿no? de con Dios de alguna manera es un acercamiento que tenés son digamos los que se conectan con la divinidad y están al lado tuyo exactamente y la estrella ¿qué se te ocurre? yo tengo una interpretación pero quiero saber la tuya no la estrella es es como si fuera la continuación de la vida es la vida todo ¿no? con el todo si es el todo la estrella es el todo y fíjate es el universo digamos y cuando uno parte parte lo físico pero el espíritu queda por eso se pone la estrella en el árbol porque aunque no estemos vamos a estar la bolita roja ¿sabés? ¿qué significa? sí ahora quiero que lo sepan los oyentes vos ¿sabés lo que es? primero las bolitas ¿qué son? porque la verdad es que las bolitas vos creo que lo hablaste las bolitas en un árbol está la dorada la azul la roja que es son las peticiones o sea cuando vos pedís o sea son peticiones porque el rojo es fuerza claro y las doradas son alabanzas estamos ahí fíjate que todo el vaticano es dorado claro y lo azul arrepentimiento el azul es arrepentimiento o sea que en el arbolito tenés estás tu arrepentimiento tu pedido tu esto tu otro y encima el universo todo con esa estrella ¿no? interesante tenés a los angelitos que es la conexión justamente con lo espiritual y bueno el moño es lo familiar ¿no? qué interesante y las luces no sé el brillo el brillo la vida ahí está la vida podría ser y este es el mensaje que nosotros queremos dar ¿no? para que este fin de año nos despidamos justamente con mucho brillo bien mirá tenemos 14.56 nos quedan unos poquitos minutos y sí como es el último programa primero tener que decirle a toda la audiencia tiramos ya el sorteo el sorteo Dani ¿tenemos el nombre? sí, sí ya te lo paso a ver a ver sí, por favor a ver si se nos va el sorteo del podo clínica entrada podo clínica acá está bueno a ver Roxana Luna Roxana Luna bien bueno es la primera entrada al podo clínica la primera entrada al podo clínica esto Dani pasalo a Majo para que lo anoten correcto y Roxana Luna que lo tenga presente que hable con María José al teléfono tienen que comunicarse al 11 36 79 52 26 muy bien muy bien bueno qué interesante lo que estamos hablando el mensaje ahora para el año próximo sí también quiero aclarar que ahora comienzan los cursos de verano estamos con los cursos de verano no sé si lo tenés ahí pero si no lo voy tirando tíralo por favor sí el curso de verano ya comienza que consulten durante todo el mes de enero consulten con María José al teléfono que siempre pasás tenemos los días lunes los días jueves y los días sábados en este momento tenemos cupos nosotros tenemos cupos porque por la presencialidad limitada nos queda espacio para el sábado algunos cupos y para el día jueves no muchos entonces aquellos que quieran hacer el podo cosmiatría este ya llamen por teléfono quedan pocos cupos realmente y bueno se conectan con María José al teléfono de siempre 11 36 79 52 26 muy bien podo cosmiatría te enseña todas las patologías de todos los días las más frecuentes te enseña a discriminar arancel te enseña a trabajar de una manera distinta es una alternativa terapéutica conservadora no invasiva con metodología propia y con aplicación de producto y el producto específico para cada patología no lo olviden nunca estamos en 14 58 el mensajito le estás preguntando si el programa sigue el año que viene el programa sigue el año que viene durante todo el mes de enero y el mes de febrero vamos a pasar nos tomamos un descanso del mes de febrero lo descansamos y vamos a pasar programas grabados que me queda a mí en elegir cuáles son los programas grabados que vamos a pasar que son cuatro creo tres o cuatro y marzo arrancamos con toda la furia bien pero enero estamos presentes porque después nos tomamos unas vacaciones nos vamos a pasear por ahí o en casa aire acondicionado la medida que se pueda alguna película Netflix y así pasaremos descansando mensajito para fin de año bueno mañana a las 12 concéntrense mirando el universo y sepan que van a tener un año maravilloso tienen que decretarlo y tienen que sentirlo muy bien y decir gracias por todo lo que aprendí en el 2021 y bienvenido 2022 bien bueno acá tengo un mensaje de María del Carmen me imagino pernas te mando un mensaje pernas me dijo María José que me dejaste un mensaje hoy te mando un beso enorme gigante gracias por estar presente Cristina Graciano Ariela Delgado Virginia Burgos Marcela Sando siguen Gabriela ¿qué haces Gaby? siempre me dice teacher saludos enormes para vos teacher y compañía y así siguen los mensajes mi mensaje a ver vos y después termino yo si, si bueno desearles a todos un muy buen año fundamentalmente coronado de salud y bendiciones divinas bueno y yo siempre queriendo ser diferente para desmarcarme de ustedes mirá cuando llegue mañana a las 12 antes en la noche vieja en la noche vieja armate de 10 mensajitos 10 pedidos no 3 ¿por qué 3? o 1 no 10 10 pedidos bien pedidos y cuando estás brindando acordate ese ser querido acordate y llamá por teléfono aquellos que estás distanciados acercate rompe toda esa barrera de pronto de separación que tenés tenés que liberarte para sentir paz y los pedidos se van a hacer realidad en tanto y en cuanto lo pidas con todas ganas y esos son mis deseos mis deseos son entonces lo mejor para ustedes que se cumplan esos deseos y liberate de toda atadura de bronca de nervio de resentimiento disolvé todo eso porque no sirve para nada gracias colegas por estar presentes estamos ya en la finalización ya estamos en las 15.01 bueno a Javier Javier nos despedimos gracias por todo que tengas un feliz año también vos Martita que está del otro lado y a ustedes chicas también lo mejor Daniel lo mejor todo lo mejor al final somos los mejores gracias por todo muchas gracias auspicio auspicio este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabay por AM1220 Ecomedios hemos compartido la vida en cada paso la vida en cada paso con la conducción de Carlos Alberto Vanegas Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra los esperamos el próximo jueves a las 14 desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios Ecomedios